PESELS COPYRIGHT C-1998 Hewlett-Packard Company Ser mamá es uno de los sueños más grandes para la mayoría de las mujeres. Sin embargo, hay a quienes se les dificulta demasiado embarazarse y esto puede causar tristeza y desesperación en la mujer o en la pareja. Si es tu caso, hoy te daremos a conocer las 5 mejores posturas íntimas que son las más efectivas para concebir, así que mucha atención. 1. El yunque Con esta postura, la mujer debe colocarse boca arriba y el hombre en cuclillas delante de ella. Después, la mujer eleva la pelvis y las piernas para que los pies queden a la altura de la cabeza. Los muslos se apoyan en la cintura de tu chico el cual debe sostenerse colocando sus manos en las piernas de la mujer. Si soportan esta postura durante el clímax, lograrán que el esperma llegue más rápidamente al útero, lo que automáticamente aumenta la posibilidad de quedar embarazada. 2. La araña acostada La mujer debe acostarse en el borde de la cama para que los muslos y las piernas queden en el aire y muy separadas. Ahora el hombre se arrodilla frente a ella para penetrar profundamente. Para mayor comodidad, él puede colocar una almohada debajo de sus rodillas. Esta postura es una de las más efectivas para quedar embarazada, ya que el tipo de penetración provoca que los espermatozoides lleguen con mayor rapidez hacia el útero. Pesos con esta posición, el cuello uterino se acerca al esperma debido a la posición de la pelvis que se encuentra de lado. Lo mejor de esta postura es que pueden acomodarse como más les plazca. Por ejemplo, lo pueden hacer con las piernas flexionadas, abiertas o estiradas, con lo que se sientan más cómodos. 4. El misionero triángulo Pero si llevan un tiempo intentando ser padres y aún no lo logran, esta postura es para ustedes. Es muy parecida a la del misionero normal con la diferencia de que la mujer eleva un poco más la pelvis. La mujer se acuesta boca arriba y el hombre se coloca encima de ella. A su vez, la mujer flexiona las rodillas para permitir un contacto más cercano de los órganos sexuales. La fémina puede ayudarse con cojines debajo de sus glúteos para mantener esa posición durante más tiempo, ya que al mantener tu pelvis elevada, aumentarás las posibilidades de que los espermatozoides lleguen al útero. Esta es una de las posiciones más usadas para quedar embarazada, ya que permite una penetración profunda de tal forma que existe más del 60% de probabilidad de quedar embarazada en comparación con otras posturas. Si están buscando ser padres y aún no lo logran, prueben estas posturas, sin duda alguna les ayudarán a cumplir su deseo, pruébenlas, intimidad, posiciones sexuales para quedar embarazada, posturas para embarazarse, cómo embarazarme rápido y fácil. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!